Dicen por ahí que hay que tener cuidado a enamorarse Pero desde que te vi mi opinión cambia al instante Solo basta verte bailando, parece que sabes lo que tramo Dime si esto es bueno o malo, yo quiero pedir Déjame sentir tu cuerpo y la manera en que vuelo Siempre que me llamas contesto, baby, yo te espero Déjame sentir tu cuerpo y la manera en que vuelo Siempre que me llamas contesto, baby, yo te espero Y no ha sido fácil, ella todos los fines se lanza de party Desde hace unos meses no quiere relaciones Y yo voy conociendo todas sus versiones Y esto a mí me tiene pensativo Dime lo que tú haces conmigo Y no paro de soñar cuando estoy contigo Cuando yo la veo modelando, miro su cintura y me quedo alucinando Ella siempre fresh, con su jean stretch Desde aquí huele a Chanel Déjame sentir tu cuerpo y la manera en que vuelo Siempre que me llamas contesto, baby, yo te espero Déjame sentir tu cuerpo y la manera en que vuelo Siempre que me llamas contesto, baby, yo te espero Ella siempre por delante le gusta ropa, cara extravagante Y no se deje intimidar cuando se pone a bailar Se mueve pa' arriba y pa' abajo Al que no le gusta lo manda pa'l carajo Rompe la disco, le interesa un hombre que sea distinto Por eso me he visto fino La baby no se deje engañar Con ese movimiento sensual Su taco neprada, llena de elegancia Y tiene todo lo que a mí me encanta Déjame sentir tu cuerpo y la manera en que vuelo Siempre que me llamas contesto, baby, yo te espero Déjame sentir tu cuerpo y la manera en que vuelo Siempre que me llamas contesto, baby, yo te espero J, J Cruz, baby Oye, mami ¿Por qué no me dejas sentir tu cuerpo una vez más? Que me traes loquito J, J Cruz J, J Cruz, baby, yo te espero J, J Cruz, baby, yo te espero